¿Cómo le va? Señoría le iba a decir su majestad. ¿Vos sabés qué? Yo la primera vez que fui a La Paz y conocí Villa Antigua, primero me quedé helado porque la gente en la municipalidad dejaba la bicicleta como si nada y se metía y se hacía los trámites y yo decía, se la van a robar. ¿Cómo van a dejar la bicicleta? Y atrás venía otro y dejaba la bicicleta. Y no te la fanan. Decís Villa Antigua porque ella representó a Club Deportivo. Después fui a Villa Antigua, que es un lugar, yo te diga, es mágico, es cinematográfico Villa Antigua y me quedé enamorado de La Paz, pero después conocí el campo y demás y me parece un lugar tan hermoso. Sí, es un lugar muy tranquilo. Es tranquilo. Es tranquilo, pero es un departamento muy lindo. Bueno, y ella tuvo el honor este año de que la Reina Nacional y la Vendimia le cediera su corona. Exactamente. ¿Cómo es la relación con Ana Laura? Bien, una relación muy linda, por lo menos nos hemos conocido y nos llevamos muy bien. ¿La conociste ahora por Vendimia o ya se conocían de antes? Y en el departamento nos conocemos todos, pero llegué a conocerla personalmente gracias a Vendimia. Pero ella se juntó, por ejemplo, con las reinas distritales que se presentaron para Reina de la Paz, para coacharlas, para hablarles, explicarles de Vendimia. ¿Hizo algún trabajo previo? Sí, ella nos dio capacitaciones y nos acompañó durante el camino, cuando fuimos candidatas. Claro, y sí. Carrerón el que estudió ella. Contales. Soy técnica en auxiliar de farmacia. ¿Pero por qué? No, porque me sorprende mucho. Contale. No, acá es como una charla entre amigos. ¿No te llama la atención, por ejemplo, la gente de la farmacia, cuando le das una receta primero, que tienen la capacidad de entender cualquier letra? ¿Te lee la letra del médico? Eso. A mí ya me parece gente súper dotada, el farmacéutico, que puede leer esa letra. Hiciste un curso aparte para leer la letra de los médicos. ¿Cómo hacen eso? Y es algo muy difícil, pero... Pero se puede. Pero se puede. ¿Qué es lo más lindo que tiene tu departamento? Mi departamento, y tiene muchos lugares lindos, pero los azudes de Desaguadero, son un lugar muy lindo para que los turistas visiten. Tiene plantaciones de peces y de flamencos rosados. Y, bueno, si tienen la oportunidad de ir, pueden visitar ese lugar. ¿Sabía que hay flamencos en La Paz? No, es más, le iba a preguntar cuántos habitantes hay en el departamento de La Paz. Y somos bastantes. Un poco más de 10. Bueno, acá lo tenemos al Tanito Robes, defensor del departamento de La Paz, pero... Yo cuando fui a la Vendina de La Paz estaba el Tano, en realidad estaba echado en una mesa disfrutándose un choripán, pero... Y sí, donde hay comida está el Tano, chicos. En La Paz somos alrededor de 11.000. Chori. Virginia, mi pregunta para vos, bueno, antes que nada, felicitaciones por la corona departamental. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué pensás aportar distinto a lo que ya aportó Ana Laura Verde en el caso de sucederla con la corona nacional? Porque viste que por ahí pasa que el departamento, la reina departamental del actual departamento que tiene la corona, como que tiene un trabajo doble para volver a ganarse la corona. Es más, no sé si ha pasado que dos años consecutivos el mismo departamento tenga reina. La reina nacional. Sí, reina nacional. Una sola vez. Sí, una sola vez. Bueno, ¿qué pensás aportar distinto a Ana Laura Verde? Yo pienso que la reina nacional de la Vendimia tiene... Ocupa un papel muy importante, pero me gustaría mucho que se la tuviera más en cuenta a nivel... En las decisiones provinciales. ¿Las decisiones cómo? A nivel provincial. A nivel provincial. Me gustaría que tuviera... Claro. Por ejemplo, en el caso de Ana Laura, ella ha hecho mucho, mucho por la provincia, pero... No tenía mucha difusión. Claro, no se muestra mucho. Claro. ¿Qué es lo que decíamos? Estar en redes. Esto lo hemos hablado aquí en el programa, ¿no? Que dicen, ¿dónde está la reina todo el año? ¿No hace nada? No, sí, hace. Sí, hace mucho. Viste, lo decía Montaluzo en la radio. Sí, sí, lo decían. Ocupa un papel muy importante y muchas veces eso no se muestra. Perdón, y ahí está perjudicada tanto. La reina que hace, yo la conozco a Ana Laura Verde es amiga, la quiero, le mando un saludo. Y sé que ha hecho un montón como varias otras reinas, pero acá por ahí se perjudica a la reina que hace tanto y también se beneficia a la que por ahí no hace mucho. Bueno, ese es otro tema que vamos a tocar también en el programa porque es importante saber qué pasa con la reina. Tenemos que despedirte porque se nos termina el programa. Te vamos a regalar, gracias a la gente de Hiper Mascotas, bolsón enorme de alimento para las mascotas. ¿A quién se lo donamos? Al refugio que está en La Paz, Cuatro Patitas. Gracias.